La hermana de Doña Sofía se ha convertido en los últimos tiempos en el mayor apoyo para la reina saliente. Pero, ¿quién es esta mujer que reside silenciosa y discretamente en el Palacio de la Zarzuela junto a la primera familia? La vocación informativa y didáctica de este blog no conoce límites, Oteradas retoma hoy su laureada faceta palaciega y monárquica para acercar a sus lectores a la tía Irene. Tras ese perfil ultradiscreto se oculta una mujer fascinante que guarda con celo algunos de los secretos de Estado más privados de Palacio. Su carácter único ha llevado al actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, a llamarla en la intimidad y de manera cariñosa tía Pecu en referencia a lo peculiar de su personalidad. Soy la excéntrica y la rebelde de la familia, declara en su biografía, la princesa rebelde, Eva Celada. Plaza y Janés 2006 Soltera, Intensa, Austera y Vegetariana Nuestra protagonista nació en el exilio de la familia real griega. Vino al mundo en Sudáfrica hace 72 primaveras, dos años antes que nuestra reina emérita. Posteriormente viviría con su familia en Italia pero será una residencia en la India la que forjaría su carácter, esta princesa griega es una gran aficionada al yoga, las energías y la medicina natural. Usa maquillaje y le gustan las camisolas amplias y cómodas que luce con zapato plano. Otras cuestiones han ocupado su tiempo y atención, comparte aficiones y criterios con su hermana Sofía. Como ella, es vegetariana y también le gusta disfrutar del arte y la música clásica. Su naturaleza discreta y huidiza le ha permitido estar junto a su hermana en grandes eventos culturales sin que nadie se percatase así que, poco amiga de los flashes, ha sabido evitar eso de aparecer en la foto. El momento más duro de su vida tuvo lugar en 2002, cuando le detectaron un cáncer de mama. Luchó contra tan terrible enfermedad y la venció gracias a su tesón, el gusto por la vida sana y el tratamiento de quimioterapia. En un viaje a Atenas en 2008 se cayó y se fracturó dos dedos de un pie. Irene de Grecia admira la labor que desempeña la nuera de su hermana y confidente, la reina Leticia de España. Veo en Leticia maravillosas cualidades personales. Sabe que ha asumido un trabajo duro, lo entiende, y que no es estar todo el día en una fiesta, declara. Asimismo, más allá de las cuitas judiciales de su sobrina Cristina, celebra que le pusiesen su nombre a la Benjamina Urdangarín, me sentí muy orgullosa cuando le pusieron ese nombre, declaró hace años. Por otra parte se muestra firme en las actitudes que pueden llevar al hijo de su sobrina al talego, no está bien abusar de vínculos familiares con la corona para aprovecharse de ello en beneficio propio, declaraba sobre sí misma antes de que estallasen los escándalos que salpican a los duques de Palma. Solidaria hasta el tuétano. El arraigo a los valores humanos han llevado a Irene de Grecia a consagrar su vida a labores de caridad y beneficencia, es la presidenta y fundadora de Mundo en Armonía, una ONG que fundó con el objetivo de trasladar excedentes alimenticios de Europa a zonas gravemente necesitadas. La entidad trabaja para enviar ayuda a las zonas afectadas por catástrofes, construcción de infraestructuras que mejoren la calidad de vida de zonas deprimidas y ofrecer oportunidades educativas en zonas del tercer mundo. La princesa más atípica y austera celebra un año más de una vida enamorada de su país, Grecia, pero condenada a vivir lejos de él. Nacida en Sudáfrica durante uno de los primeros exilios familiares. Con tan solo cuatro años pisó tierra Helena por primera vez. Allí permaneció hasta los 10, cuando ingresó en el internado alemán de Salem. A su vuelta a Grecia disfrutó de una vida de princesa, comenzó a tocar el piano y en 1964 llegó a ser heredera al trono tras la proclamación de su hermano Constantino, que aún no tenía descendencia. Esos son los años con los que más cariño habla la princesa en el libro Irene de Grecia, La princesa rebelde, la biografía que la periodista Eva Celada escribió en el año 2007. Aunque en el libro queda patente la nostalgia por la reinstauración de la monarquía en Grecia, es cierto que el segundo exilio familiar, en 1967, contribuyó al crecimiento personal de la princesa. Acogida junto a su madre en España, Federica e Irene viajaban con frecuencia a Madras, India, donde decidieron instalarse definitivamente en 1969. Allí se dedicaron al estudio de la filosofía y a comparar las costumbres del hinduismo y la religión ortodoxa. Además del cultivo de la mente, en Madras la princesa Irene acogió en dos ocasiones a Doña Sofía junto a sus tres hijos. La primera en enero de 1976, cuando un teletipo DF publicaba que habían viajado a la India para visitar a la reina Federica. Nunca se supo el motivo real del viaje en pleno curso escolar, aunque, tras conocer la intensa vida privada de Don Juan Carlos, se cree que podría haber estado motivado por una pelea familiar. Irene de Grecia nunca ha desvelado detalles de ese viaje, tampoco de su relación con sus hermanos, para no perjudicarles. En la actualidad, Irene trabaja en su fundación, Mundo en Armonía, que ha cumplido 30 años. Ahora está volcada con proyectos en Grecia, aunque también tiene colaboraciones en España, India y Estados Unidos. Irene recibió 900.000 euros del estado heleno como compensación por la apropiación indebida de los bienes de la familia. La princesa donó ese dinero y en la actualidad vive gracias a la asignación anual que sus hermanos le dan. Los meses que está en Madrid, tiene en Zarzuela una estancia con habitación, salón y cuarto de baño. Se comunica con Doña Sofía en inglés o griego y cenan juntas por las noches. En Marivent también tiene una habitación y un baño, aunque no tiene saloncito, ya que en Mallorca hace mucha vida fuera. Así lo demostró este año, cuando acudió con Doña Sofía a las procesiones. Siempre a su lado pero en un segundo plano. No se prodiga en actos sociales, salvo que estos tengan que ver con sus actividades solidarias. Presidenta y fundadora de Mundo en Armonía, una de las ONG en las que colabora, mantiene un perfil mediático muy bajo y en las reuniones familiares públicas como bautizos, bodas y demás celebraciones de carácter íntimo aparece en segundo plano. No es habitual que haga declaraciones a la prensa, pero cuando se encuentra con periodistas no tiene problemas para hablar. Si el calificativo Sangre Azul tuviera algún sentido, sería sin duda para referirse a Irene de Grecia. El libro La princesa rebelde recoge que es hija y hermana de reyes y que en su árbol genealógico hay dos emperadores alemanes, ocho monarcas de Dinamarca, cinco de Suecia, siete zares de Rusia, un rey y una reina de Noruega, una de Inglaterra y cinco soberanos de Grecia. Ser de la realeza no es ser más alto o más bajo que nadie, es una profesión, como la de músico o médico, es nuestra labor. Yo soy princesa, pero eso no me impide limpiar un baño, asegura la tía favorita de Felipe VI en su biografía. Hoy, la tía Pecu cumple 75 años. Irene de Grecia nació en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 1942, donde su familia recaló huyendo de la ocupación nazi. Regresó a su país a los cuatro años. Le sorprendió no ver pirámides. Creía que las había en todo el mundo, como en Egipto, relata en su biografía. Los niños la llamaban la africana. Ella decía no soy africana, soy griega. Aunque está orgullosa de haber nacido en África. No era una niña especialmente traviesa, pero sí indiscreta. En aquel tiempo ya sabíamos que pertenecer a la realeza no era algo para divertirse, significaba poder ayudar a los demás, servir a nuestro pueblo. Fue muy feliz en la residencia de la familia real en el barrio ateniense de Fisicho. Creció escuchando los nocturnos de Chopin durante la cena. Los reyes Pablo y Federica y sus tres hijos, Sofía, Constantino e Irene, veraneaban en Petali, en Sifnos, una isla muy pequeña, un lugar muy primitivo, sin luz eléctrica, y fantástico, a menos de una hora desde Atenas. Por eso ahora me gustan las aldeas de la India, porque me recuerdan a esa época, a esa gente en paz, tranquila, que se dedica a sus quehaceres. La armonía se rompió cuando murió el rey Pablo, el 6 de marzo de 1964. Le sucedió su hijo varón, Constantino, quien tan solo se mantendría tres años en el trono. El golpe de estado de los coroneles la noche del 21 de abril de 1967 acabó con la monarquía Helena. La familia real partió hacia el exilio. Para entonces, Irene ya había emprendido el viaje que cambió su vida. Dos años después de la muerte del rey Pablo Federica e Irene viajaron a la India. Allí empezaron a interesarse por la filosofía hindú y por las costumbres de aquel país, hasta el punto de instalarse definitivamente en Madras entre 1969 y 1974. En India Irene se habituó a vestir el sari y reafirmó su carácter. Sus sobrinos, incluido Felipe VI, la llaman tía Peku, por peculiar. Es una mujer incansable, trabajadora y entregada a muchas buenas causas. Ayuda en silencio. A eso le llaman ser excéntrica. Pues entonces si lo es, dice Sonia Catris, vicepresidenta de Mundo en Armonía, la ONG que fundó en 1986, y una de las personas más próximas a la princesa. Es una persona discreta y buena. Sus sobrinos la llaman Peku porque es muy poco dada a las frivolidades de su estatus, y eso resulta peculiar en su entorno. A dar excedentes alimenticios de Europa a zonas gravemente necesitadas. La entidad trabaja para enviar ayuda a las zonas afectadas por catástrofes, construcción de infraestructuras que mejoren la calidad de vida de zonas deprimidas y ofrecer oportunidades educativas en zonas del tercer mundo. La princesa más atípica y austera celebra un año más de una vida enamorada de su país, Grecia, pero condenada a vivir lejos de él. Nacida en Sudáfrica durante uno de los primeros exilios familiares. Con tan solo cuatro años pisó tierra Helena por primera vez. Allí permaneció hasta los diez, cuando ingresó en el internado alemán de Salem. A su vuelta a Grecia disfrutó de una vida de princesa, comenzó a tocar el piano y en 1964 llegó a ser heredera al trono tras la proclamación de su hermano Constantino, que aún no tenía descendencia. Esos son los años con los que más cariño habla la princesa en el libro Irene de Grecia, La princesa rebelde, la biografía que la periodista Eva Celada escribió en el año 2007. Aunque en el libro queda patente la nostalgia por la reinstauración de la monarquía en Grecia, es cierto que el segundo exilio familiar, en 1967, contribuyó al crecimiento personal de la princesa. Acogida junto a su madre en España, Federica e Irene viajaban con frecuencia a Madras, India, donde decidieron instalarse definitivamente en 1969. Allí se dedicaron al estudio de la filosofía y a comparar las costumbres del hinduismo y la religión ortodoxa. Además del cultivo de la mente, en Madras la princesa Irene acogió en dos ocasiones a Doña Sofía junto a sus tres hijos. La primera en enero de 1976, cuando un teletipo de EFE publicaba que habían viajado a la India para visitar, sería sin duda para referirse a Irene de Grecia. El libro La princesa rebelde recoge que es hija y hermana de reyes y que en su árbol genealógico hay dos emperadores alemanes, ocho monarcas de Dinamarca, cinco de Suecia, siete zares de Rusia, un rey y una reina de Noruega, una de Inglaterra y cinco soberanos de Grecia. Ser de la realeza no es ser más alto o más bajo que nadie, es una profesión, como la de músico o médico, es nuestra labor. Yo soy princesa, pero eso no me impide limpiar un baño, asegura la tía favorita de Felipe VI en su biografía. Hoy, la tía Pecu cumple 75 años. Irene de Grecia nació en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 1942, donde su familia recaló huyendo de la ocupación nazi. Regresó a su país a los cuatro años. Le sorprendió no ver pirámides. Creía que las había en todo el mundo, como en Egipto, relata en su biografía. Los niños la llamaban la africana. Ella decía no soy africana, soy griega. Aunque está orgullosa de haber nacido en África. No era una niña especialmente traviesa, pero sí indiscreta. En aquel tiempo ya sabíamos que pertenecer a la realeza no era algo para divertirse, significaba poder ayudar a los demás, servir a nuestro pueblo. Fue muy feliz en la residencia de la familia real en el barrio ateniense de Fisicho. Creció escuchando los nocturnos de Chopin durante la cena. Los reyes Pablo y Federica y sus tres hijos, Sofía, Constantino e Irene, veraneaban en Petali, en Sifnos, una isla muy pequeña, un lugar muy primitivo, sin luz eléctrica, y fantástico, a menos de una hora desde Atenas. Me gustan las camisolas amplias y cómodas que luce con zapato plano. Otras cuestiones han ocupado su tiempo y atención, comparte aficiones y criterios con su hermana Sofía. Como ella, es vegetariana y también le gusta disfrutar del arte y la música clásica. Su naturaleza discreta y huidiza le ha permitido estar junto a su hermana en grandes eventos culturales sin que nadie se percatase así que, poco amiga de los flashes, ha sabido evitar eso de aparecer en la foto. El momento más duro de su vida tuvo lugar en 2002, cuando le detectaron un cáncer de mama. Luchó contra tan terrible enfermedad y la venció gracias a su tesón, el gusto por la vida sana y el tratamiento de quimioterapia. En un viaje a Atenas en 2008 se cayó y se fracturó dos dedos de un pie. Irene de Grecia admira la labor que desempeña la nuera de su hermana y confidente, la reina Leticia de España. Veo en Leticia maravillosas cualidades personales. Sabe que ha asumido un trabajo duro, lo entiende, y que no es estar todo el día en una fiesta, declara. Asimismo, más allá de las cuitas judiciales de su sobrina Cristina, celebra que le pusiesen su nombre a la Benjamina Urdangarín, me sentí muy orgullosa cuando le pusieron ese nombre, declaró hace años. Por otra parte se muestra firme en las actitudes que pueden llevar al hijo de su sobrina al talego, no está bien abusar de vínculos familiares con la corona para aprovecharse de ello en beneficio propio, declaraba sobre sí misma antes de que estallasen los escándalos que salpican a los duques de Palma. Solidaria hasta el tuétano. El arraigo a los valores humanos han llevado a Irene de Grecia a consagrar su vida a labores de caridad y beneficencia, es la presidenta y fundadora de Mundo en Armonía, una ONG que fundó con el objetivo de trasladar la hermana de Doña Sofía se ha convertido en los últimos tiempos en el mayor apoyo para la reina saliente. Pero, ¿quién es esta mujer que reside silenciosa y discretamente en el Palacio de la Zarzuela junto a la primera familia? La vocación informativa y didáctica de este blog no conoce límites, Oteradas retoma hoy su laureada faceta palaciega y monárquica para acercar a sus lectores a la tía Irene. Tras ese perfil ultradiscreto se oculta una mujer fascinante que guarda con celo algunos de los secretos de Estado más privados de Palacio. Su carácter único ha llevado al actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, a llamarla en la intimidad y de manera cariñosa tía Pecu en referencia a lo peculiar de su personalidad. Soy la excéntrica y la rebelde de la familia, declara en su biografía, la princesa rebelde, Eva Celada. Plaza y Janés. 2006. Soltera, intensa, austera y vegetariana. Nuestra protagonista nació en el exilio de la familia real griega. Vino al mundo en Sudáfrica hace 72 primaveras, dos años antes que nuestra reina emérita. Posteriormente viviría con su familia en Italia pero será una residencia en la India la que forjaría su carácter, esta princesa griega es una gran aficionada al yoga, las energías y la medicina natural. También es una experta pianista. Vamos, que tiene un punto intenso importante. Los hombres no interesaron nunca a la tía Irene y por eso no se casó. He estado enamorada, naturalmente, pero no quiero contar ninguna historia de amor que he vivido por discreción, mantiene en el libro que repasa su vida. Tampoco frecuenta salones de belleza ni viste de grandes diseñadores, lleva el pelo sin teñir, no usa maquillaje y le guarda la reina Federica. Nunca se supo el motivo real del viaje en pleno curso escolar, aunque, tras conocer la intensa vida privada de don Juan Carlos, se cree que podría haber estado motivado por una pelea familiar. Irene de Grecia nunca ha desvelado detalles de ese viaje, tampoco de su relación con sus hermanos, para no perjudicarles. En la actualidad, Irene trabaja en su fundación, Mundo en Armonía, que ha cumplido 30 años. Ahora está volcada con proyectos en Grecia, aunque también tiene colaboraciones en España, India y Estados Unidos. Irene recibió 900.000 euros del estado heleno como compensación por la apropiación indebida de los bienes de la familia. La princesa donó ese dinero y en la actualidad vive gracias a la asignación anual que sus hermanos le dan. Los meses que está en Madrid, tiene en Zarzuela una estancia con habitación, salón y cuarto de baño. Se comunica con Doña Sofía en inglés o griego y cenan juntas por las noches. En Marivente también tiene una habitación y un baño, aunque no tiene saloncito, ya que en Mallorca hace mucha vida fuera. Así lo demostró este año, cuando acudió con Doña Sofía a las procesiones. Siempre a su lado pero en un segundo plano. No se prodiga en actos sociales, salvo que estos tengan que ver con sus actividades solidarias. Presidenta y fundadora de Mundo en Armonía, una de las ONG en las que colabora, mantiene un perfil mediático muy bajo y en las reuniones familiares públicas como bautizos, bodas y demás celebraciones de carácter íntimo aparece en segundo plano. No es habitual que haga declaraciones a la prensa, pero cuando se encuentra con periodistas no tiene problemas para hablar. Si el calificativo sangre azul tuviera algún sentido, con periodistas o sea un plan. No es habitual que eso no tiene que hacer, pero no esIntro.